Hola muchachas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Dulce Hogar. Muchachas, en esta ocasión pues ya voy a estar retirando mi arbolito de Navidad. La verdad, si por mí fuera lo dejara todo el año, pero pues ya hay que retirarlo. Pues voy a estar quitando todas las cosas, pues las decoraciones. Lo único que voy a dejar van a ser los cuadritos del calendario, a ver si hago otro. Y yo creo que también voy a dejar estos dos cojines, el blanco y el rosa. Y solamente voy a estar retirando este o lo que le puse, el listoncito. Para ver si le pongo otra cosa. Y es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Pues retirar toda la decoración, si me quiero enfocar en hacerlo. Pues tengo mucho que hacer, la verdad. El fin de semana no hice mucho. Tengo que arreglar mi despensa. Y también les quería mostrar, este, compramos un bote de basura. Tiene llantita. ¿Qué creen? Les voy a enseñar también mi bodeguita donde guardo mis decoraciones. No, 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 tengo un desastre. Bárbaro. Vean nada más. Es abajo de las escaleras. Este, se le mandó poner esta madera para que tapara. Bueno, esa madera ya tiene bastante, pero vean nada más. Lo que más me importa es arreglar aquí para que, pues ya mete toda la decoración hasta abajo de la escalera. Este, toda la decoración de navidad porque pues prácticamente, este, si es más tiempo el que va a durar ahí. Y ahora sí, muchachos, acompáñenme a recoger la decoración y a hacer un poco de limpieza ahí en la bodeguita. Nos vemos al ratito. Bye. Y ahora sí, muchachos. Y ahora sí, muchachos. Y ahora sí, muchachos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero sería lo último que voy a estar metiendo. Gracias. Es que salí a llevar a mi perrita al veterinario. Gracias. Y ya lo último que voy a estar haciendo. Ya nada más que se escurran bien los trastes. Entonces, no sé si los recojo o no. Y de la sala, pues, este... Como moví los sillones. Así ya los voy a estar dejando. Y lo único que me hace falta es lavar las fundas. Y, este... Las fundas de los sillones y las fundas de las almohadas. Pero, pues, ya, este... Ya no alcanzo a atenderlo ni nada de eso. Porque, pues, ya está tarde y, este... Y, pues, la verdad, se está haciendo mucho frío. Estos días se está haciendo mucho frío. Y he estado lloviendo con granizo. Entonces, este... Pues, también siento que por si se me enfermó mi... Mi perrita. Y, pues, ya sería lo único que estoy haciendo. Entonces, ya casi terminamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!